Hola, buenos días. Bueno, gracias por venir. La verdad que para nosotros es un placer poder estar todas juntas presentando todo este trabajo y todo lo que se viene haciendo, no solo durante este año, sino que hace un montón de tiempo, sobre la mujer. Somos cinco mujeres en este momento presentando un programa donde estamos participando todas las áreas del municipio. A lo mejor no estamos todas acá, pero en sí, sí están todas de una u otra manera presentes, donde no solo participa la municipalidad, sino los distintos espacios que trabajan con la problemática de la mujer. Y por supuesto las instituciones, los artistas que se sumaron y que quieren ser parte, y que lo han pensado durante el año o el año pasado, de ver de qué manera pueden visibilizar todas estas acciones que se están haciendo y que hacen que podamos seguir avanzando sobre estos temas tan importantes para todas nosotros. Así que presentarles las actividades, decirles que son todas gratuitas, son todas muy interesantes, muy lindas, de aprendizaje, por supuesto, y también de opinión. Vamos a comenzar con hoy una muestra que se abre en el hall de la municipalidad, con una artista plástica que es Laura Quilzi. La muestra se llama Un poquito de algo, es humor gráfico, y bueno, la van a poder ver en el hall de la municipalidad a partir de hoy hasta el 15 de marzo. Después seguimos con distintas actividades, como por ejemplo un espectáculo que han armado artistas también de Pehuajó, que se llama Decidoras, que va a ser el día viernes en el Salón Blanco a las 21 y 30 horas. Luego también vamos a... todo esto intercalado con todas las actividades que hay. Yo en este momento estoy nombrando las que son desde lo cultural o que hay un hecho artístico como un espectáculo. Pero todas las áreas van a estar haciendo actividades entre medio, en simultáneo, o después de una actividad que se haga en un lugar se va a ir al otro. Este espectáculo de Decidoras también se va a presentar no solo el viernes, sino el día lunes en el paro de mujeres, que se va a hacer de 11 a 12, donde todas las mujeres municipales y las de la comunidad se van a poder sumar a este paro y van a poder ver este espectáculo que también está pensado para ellas, donde también hay un video representativo hechos por alumnas, adolescentes, del taller de fotografía municipal y también, por supuesto, una muestra fotográfica de Luciana Cieza. Después también, bueno, va a haber otros espectáculos como Ellas en mí, que se va a dar el domingo 8 en el Salón Blanco a las 21 y 30 horas. Es un unipersonal que habla de todas las mujeres que nos habitan. Bueno, le doy el pase a Julieta Sosa, del HCV, donde va a contar las actividades que tienen programados desde su espacio. Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. En particular, nosotros desde el Consejo Deliberante vamos a hacer dos actividades. Una que es una muestra fotográfica que se llama Mujeres por Mujeres, que va a ser a cargo de fotógrafas seguagenses. Entonces, algunas de las que van a participar son Julia Sáenz, Laura Adriel, Florencia Cirolini, Florencia Sofía Contarini, Rossi Hernández y Eugenia Sandullo. Ellas van a hacer una exposición fotográfica visibilizando a mujeres trabajadoras de Pehuajó. La muestra va a estar en la Plaza Ardo Rocha desde el martes hasta el viernes, martes 10 al viernes, eso es la plaza. Durante todo el día van a poder ver la muestra. Va a visibilizar a las mujeres trabajadoras de Pehuajenses. Y por otro lado, tenemos una charla el miércoles 11 a las 19 horas, que va a ser en la sala Rafael Hernández, que va a estar a cargo de dos médicas generalistas que vienen de Buenos Aires. Una participa del programa y es integrante del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y se llama Cicela Stablon, es médica, como les dije, y Estefanía, que es médica también y referente de la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir. Y ellas van a estar dando una charla sobre el protocolo de interrupción legal del embarazo que salió en diciembre del año pasado y se está aplicando en la provincia de Buenos Aires. Pido un minutito por una actividad que nos faltó, que es muy importante, porque hace mucho que están trabajando en ella, y es toda la gente del TIP en el año este que están cumpliendo justamente 40 aniversarios. Han organizado un festival feminista, Laboriosas Arañas, con 20 artistas locales, donde van a estar presentes Mermelada Latina, Jarabe de Ovarios, Resigiré, una exposición fotográfica de Dayana Añolusi y Eugenia Sandulo, Artesanas, Body Piercing. Por supuesto, este festival feminista es con entrada gratuita. Y bueno, y el 12, después como cierre de toda esta semana de un montón de actividades, va a estar Suzy Shock también en el TIP, cerrando esta semana o casi mes de actividades por el Día de la Mujer Trabajadora. Le cedo el pase a Juli Martín, de Medio Ambiente, que va a contar la propuesta, que es súper interesante, para que todas y todos participen. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, un poco la propuesta esta, bueno, se empezó hablando con Andrea y era de colocar una urna en la Municipalidad de Pehuajó, en el hall seguramente, que esté desde el día 9 y hasta el fin de mes, es la idea, donde mujeres pehuajenses se atrevan a contar historias, historias que son comunes a todas, que nos pasan a todas, que nos pasaron, que nos pasaron cuando éramos niñas, que pasó a nuestra familia, que les pasó a mujeres de nuestra familia, cosas que nos están pasando hoy y que no nos animamos a contar. La idea es, pueden ser cosas breves, pueden ser notas, cartas, se pueden expresar de cualquier manera, colocar allí, en la urna que va a estar en la Municipalidad, esas historias, y lo que nos va a permitir es a todas trabajarlo durante el resto del año y poder evidenciar cosas que, como decía, son comunes a todas las mujeres y que por ahí pensamos que nos pasan a nosotras solas, pero les pasan al resto también. Bueno, y con la importancia que tiene de poder expresarse, de poder contarlo, animarse. Así que esa es la idea y seguramente esto va a terminar en un trabajo muchísimo más grande. La idea es poder armar un texto con estas historias, que seguramente lo vamos a trabajar, inclusive desde la Feria del Libro, y también que tenga continuidad, y no que sea una actividad que termine acá, sino que sea algo que trascienda, que se pueda hacer de acá en adelante. Así que, bueno, las invitamos a todas a que puedan contar sus historias, y poder trabajar a partir de conocer esto. Bueno, veamos que el pase, Amanda. Bueno, buenos días a todos y a todas. A mí hoy me toca estar en representación de las agrupaciones feministas de Pehuajó, que desde hace mucho tiempo ya que venimos visibilizando esta fecha, y de hace ya varios años que nos acoplamos a la movida de la municipalidad. Así que nuestra propuesta es para el 8 de marzo, domingo 8 de marzo, en el sitio de las mujeres, en Plaza Italia, sobre calle Echeverría, a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar con intervención artística ahí en el sitio, que va a estar guiada por Lucía Llanos, y va a ser una intervención colectiva. Después vamos a tener danza también, a cargo de las mujeres del ballet Folclorama y del grupo Danza en la Piel, de la profesora Pamela Reyes, que siempre, de manera muy generosa, nos comparte su arte para los 8 de marzo. Después también vamos a tener mujeres cantoras, y vamos a tener un poco de música, y va a haber varias mujeres cantoras ahí, compartiendo un poco su voz. Y 8 y media convocamos a la marcha, que vamos a salir desde el sitio de las mujeres, hasta Plaza Dardorrocha, donde, bueno, la idea es culminar alrededor de las 9 para empalmar con la actividad en el Salón Blanco. Este año estamos muy contentas, porque las agrupaciones feministas venimos trabajando desde el fin del año pasado para la agenda de este año. Ya construimos una bandera, y bueno, el lema de este 8 de marzo es Unidas, Sororas y Luchando. Así que, bueno, invitamos a todas las que se quieran sumar. También vamos a estar haciendo el video de la canción, que hay un video que ha recorrido todo el mundo, de El Violador Sos Vos. Así que, bueno, invitamos a todas las que se quieran sumar. Vamos a estar ahí cantando, intentando hacer la coreo, y filmando para que Tebojo también sea parte de esta movida internacional. Bueno. Ah, es verdad, me había olvidado. Gracias. Por eso siempre estamos ahí, acompañándonos. Que también comenzamos con los puntos violetas, y el 7 vamos a estar en el barrio Villa Ángela, invitando para el 8, y visibilizando el Día de la Visibilidad Lésbica, y bueno, ahí acompañando la agenda feminista. Ahí va. Pasamos a medio ambiente. A Juan, perdón. Juan Dani. Ahí están todos, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Yo les quería contar más o menos lo que vamos a estar trabajando junto con Rosita y la gente de Desarrollo Humano. Nosotras vamos a hacer el trabajo más interno, vamos a estar visitando las oficinas municipales. Además de estar invitando para las actividades, vamos a ir con el violentómetro para visibilizar un poco, para refrescar, digamos, algo que tenemos tan naturalizado. Bueno, obviamente vamos a estar convocando para el paro internacional, de mujeres, que se va a estar llevando a cabo en todo el mundo. Nosotros desde el municipio vamos a estar parando de 11 a 12, y la idea es, además de hacer el paro, estar haciendo una actividad, pero para hablar sobre el tema, para poder expresarnos y contar qué es lo que nos está pasando. Por eso convocamos a Decidoras, que además de ser para las mujeres trabajadoras de la MUNI, es para el público en general de 11 a 12 el día lunes, 9, ¿sí? Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más. Ah, por ahí yo, Juli, no sé si dijiste que era anónimo. Sí, sí, la idea es que las historias sean anónimas, quizás pueden aclarar la edad. Exacto, sí. Eso es interesante, o la edad de los hechos que tienen que contar, eso también es importante. Y bueno, creo que viendo los hechos de violencia, sobre todo sobre las mujeres, y las aberraciones que se cometen a diario, creo que también puede ser un disparador para trabajar estos temas y tratar de que ese tipo de violencia hacia las mujeres no exista más, ¿sí? No solo es, digamos, no se tiene que trabajar solamente entre las mujeres, sino que la sociedad toda, ¿sí? Exacto. Masculinidades. Masculinidades. Bueno, y invitamos a todos a ser parte de las actividades que ofrece el municipio y las instituciones, y a sumarse además al trabajo de todo el año, no solamente esta fecha, sino todo el año. Ya lo que va de marzo van cinco femicidios y es gravísimo. Estamos hablando del coronavirus y hay un solo caso, cuando en realidad el femicidio nos atraviesa a todos como sociedad y es gravísimo. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que no prestamos atención a eso y sí al coronavirus, que no digo que no sea importante, pero me parece que esto lo venimos trabajando hace mucho, lo de los femicidios, y es gravísimo. Bueno, cerré como con... No, está muy bien. Listo. Bueno, no nos han dejado mucho margen de preguntas. Han hablado como mujeres, ¿no? ¿Quieres que cerrar un poquito la agenda? Dale. ¿Por lo menos de fin de semana? Dale. Ahí va. Bueno, hoy, jueves, arranca la muestra un poquito de algo humor gráfico de Laura Cunzi en el municipio hasta el 15. El viernes vamos a estar con el espectáculo de Cidoras, con Ximena Lazala, Juan Manuel Fagnano, Pablo Lazara, Pablo Lazara y Raúl Chillón, Claudia Lazara como actriz, Luciana Cieza como fotógrafa, el taller municipal de fotografía. Esto va a ser de Cidoras en el Salón Blanco el sábado, el viernes, perdón, a las 21 horas. El sábado va a ser toda la actividad en el TIP, con el Festival Feminista Laboriosas Arañas a las 20 horas. El domingo las agrupaciones feministas, intervención en el sitio de la memoria, y después la marcha, perdón, en el sitio de las mujeres, tal cual, para marchar hacia la Plaza Dardo Rocha y después participar también del espectáculo Ellas en mí, que va a ser ese mismo domingo a las 21 horas en el Salón Blanco. El lunes va a ser el paro internacional de mujeres, que el municipio lo va a hacer de 11 a 12, un día sin nosotras, y bueno, van a poder participar todos también del espectáculo que se va a hacer en el Salón Blanco a las 11 de la mañana. El martes, Mujeres por Mujeres, la exposición fotográfica de trabajadoras de Pehuajó, que se va a hacer en la plaza, organizado por el HCD, y el 11, el miércoles 11, las charlas, que te dejo, Juli, que sigas así. Sí, que es la charla de derecho a la interrupción legal del embarazo, aplicación del nuevo protocolo en el sistema de salud, que empieza a las 19 horas en la sala de Rafael Hernández, que queda en el primer piso de la municipalidad, y vienen dos médicas generalistas, que además son integrantes del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de Provincia. Perfecto, y cerramos el 12 con Susi y yo. Bueno, ahí estábamos. Andrés, si me estás escuchando, andá dando, abrite el micrófono y da la vuelta, por favor. Acá ha pasado la conferencia, Semana de la Mujer, arranca hoy 5 y va hasta el 12, Julieta Sosa del HCD, Andrea Malegarrena de Cultura, Julieta Martín de Medio Ambiente, la concejal Amanda Molejón, y Daniela Viera, si no me equivoco, de Juventud. Bien. No me equivoqué ninguno. Déjame cortar la transmisión de Facebook Live. Sí. Se me llenó el celular de mensajes, y bueno, obviamente, el transmitir por Facebook no puedo hacer las dos cosas a la vez. Pero, en principio, déjame, que le tengo que refrescar el celu, tenemos, llamado de bomberos, por lo que me dicen incendios de maleta en el terraplén, acá lo estoy escuchando pasar, y segundo, agradecerle, como siempre, uno, dos, tres, cuatro, quince personas, en este ratito, diciéndonos de un importante movimiento policial sobre Calle del Valle, vamos a decir nada más. Ok. Vamos a tratar, como siempre, de llevar la información, no sabemos a qué se debe, pero bueno, obviamente, en el centro de la ciudad, la gente está viendo el movimiento, y bueno, vamos a ver si podemos ir a la zona, para ver si podemos tener algo más de información. Bien, bueno, aprovecho y agradezco también a la gente que nos llamó, porque mientras vos estabas ahí, yo estaba atendiendo los teléfonos fijos, con las mismas consultas, así que bueno, en minutos nada más, estaremos intentando informar de lo que está ocurriendo. Bueno, hago el cierre, así que si querés dar la vuelta, entonces reiteramos, es un importante movimiento policial, y también un llamado de bomberos, incendio de malezas en Interrapén. Volvemos por estudios.